Música Decidí hacer algo por los ancianos y vine y empaqué algo de jabón de manos y sanitizador de manos y máscaras en bolsas pequeñas. Y publiqué en Facebook diciendo que habría entregas gratis a los clientes mayores enfermos. Música Nuestro propio dinero para financiar este proyecto al momento, pero tuvimos algunos clientes que han enviado sobres con 20 libras, 10 libras, porque quieren contribuir para que podamos atender otras áreas. Nos gustaría que todos contribuyeran para poder distribuir en otras zonas. Música 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 Música